Vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Cisnero, quien es abogado, doctor en medicina, cirujano y abogado representante de la Academia Dominicana de Cirugía Plástica en República Dominicana. Pasado presidente de la Academia y hoy la representa. Doctor, le hemos pedido que venga al programa luego de que entrevistáramos en este programa al doctor Manolo Tarrazo y que vimos una resolución que emite el Ministerio de Salud con respecto a lo que es la práctica de la cirugía plástica en República Dominicana. Vimos el área de influencia de esta resolución y es bastante amplia porque aunque se habla de cirugía plástica toca otras especialidades y vimos la reacción de la Academia Dominicana de Cirugía con un proceso administrativo, una solicitud administrativa hacia un proceso legal que es el proceso normal que lleva el colegio de ustedes para poder contrarrestar o luchar contra esta resolución. Nosotros les decimos, bueno, vengan al programa para que nos expliquen el procedimiento, a ver si llamamos la atención que estamos seguros que cuando el Ministerio vea los argumentos que ustedes plantean va a tomar en consideración los mismos, aunque hay que llevar el procedimiento de esta forma. Adelante. Primero, buenos días, es verdad, a todos los amigos televidentes, a Terrero, a ustedes, a Sim, por la invitación. Bien, como usted muy bien plantea, es real y efectivamente el Ministerio con la intención de frenar un poco las muertes que han ocurrido en cirugía plástica en los últimos meses, pues ha evacuado, ha emitido la resolución 0.0006 y esta, entendemos, desde la Academia Dominicana de Cirugía Plástica, viola elementos constitucionales, figuras jurídicas que están escritas en nuestra Constitución, invocada por el artículo 138 y 139 de la misma, así como también la Ley General de Salud 4201, por mencionar uno de sus artículos, artículo 12, literal D y E, así como también la Ley 107-13, que es una ley que trata y establece la formalidad de los actos administrativos de las instituciones públicas con Tercero, con el Estado, con la Nación Dominicana. De manera que entendemos que la actitud que ha tomado el Ministerio ha sido buscando una salida y esta salida es evacuando esa resolución, la 06, que busca regular o normal el ejercicio de la Cirugía Plástica en República Dominicana. Pero todos sabemos que el ejercicio de la medicina está regulado por las leyes dominicanas. De manera que nosotros hemos evidenciado, hemos analizado y si nosotros observamos lo que plantea el artículo 138 de la Constitución, establece principios fundamentales a la hora de cualquier Ministerio poder evacuar una resolución en el orden administrativo. Tiene que estar revestida de la publicidad de todos los interesados, además de audiencia de las personas que posteriormente pudiesen verse afectadas por esta resolución y esa formalidad no se ha cumplido, porque no fue llamado ninguno de los actores del sistema para ellos. La Ley 6803 también, su artículo 2, fue vulnerada, ya que establece esta ley, la ley de colegio médica, que el colegio médico es el asesor en materia de salud del Estado Dominicano y el Estado, el gobierno, con ello lleva las instituciones que conforman el Estado Dominicano. Tampoco fue llamado para estos fines y por mencionar algunos artículos de la ley 107 y 113, pues se viola el 3, el 5, el 4 y el siguiente. De manera que a todas luces hemos evidenciado que esta norma administrativa contraviene, está a contrapelo del orden constitucional y por eso nosotros acudimos al TSA. Y ahora con esto ya el Ministerio no han tenido, vamos a decir, la forma de comunicación, de que ellos, un encuentro, la parte entre la academia y el Ministerio, ¿o hay necesariamente había que llevar ese proceso legal? No, lo que pasa es que esta República... Porque le voy a decir algo, el Ministerio tiene arriba, tenía una presión, una presión ante la sociedad con todos los acontecimientos que se vivieron, que aunque para la gran cantidad que son, nosotros siempre hemos dicho que no son muchos, porque la verdad que aquí hay muchos procesos de cirugía... La casuística es baja. Bien, pero ante la sociedad y la parte internacional tenían que tomar acción. No hay vínculo de comunicación en este momento o necesariamente había que iniciar el proceso, doctor. Sí, mire, cuando usted administra la cosa pública, usted no puede avanzarse a dar un palo periodístico sin todavía llenar las formalidades de los actos administrativos a los que usted va a proceder. Sí, hay forma. Yo entiendo que una vez ahora el tribunal no ordene, no dé el auto para la notificación del Ministerio, pues lo más sensato que pienso hará el Ministerio, pues es llamar a las partes en conflicto y tratar de producir una resolución. ¿Por qué la parte judicial? ¿Por qué lo que manda la Constitución manda la ley? Este país es un país que ha estado lastrado todavía por alguien que nos dirigió 30 años de manera consecutiva y es difícil en ocasiones que un ministerio, que un ministro diga yo me equivoqué, yo fallé en algo, vamos a reconocerlo. Entonces, por eso tenemos la vía administrativa, condensiosa administrativa para poder recurrir los elementos que nosotros consideremos, pues que no estén acorde con el orden constitucional. Bien, pero como dice Michel, el Ministerio tenía una presión. Sí, claro. Es verdad. Es así. Tenía una presión porque aunque sea un caso que salga de una persona... Y con esa resolución las cosas están ahora mismo, están en discusión. Ahora vamos a ver cómo llegamos. No, ahí va. Aunque sea una persona que muera, es un caso. Pero lógicamente, desde el punto de vista estadístico, si tomamos todas las cirugías prácticas que se hacen aquí, tanto locales como internacionales, la casuística es muy baja. Pero como quiera que sea, son fallecidos. Sin embargo, la pregunta viene, doctor, por lo siguiente. Esa resolución dice que es una resolución transitoria. Y transitoria aquí en este país, hay cosas que tienen hasta 10 años transitorios. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que dice el Ministerio? Voy a leer un poquito aquí lo que dice. El Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 006 transitoria con la que intentan regular la práctica de la cirugía práctica de tipo estético en el país. La disposición contiene una serie de medidas que tendrán vigencia hasta tanto el Ministerio con la colaboración de las sociedades médicas especializadas, o sea, ustedes, elaboren las normativas, alineamientos regulatorios y los protocolos pertinentes. ¿Hasta qué punto eso confían ustedes que es transitorio o que eso sea algo ya que se va a imponer a largo plazo? Mire, se dice así transitorio, pero como usted muy bien le dio la redacción a la lectura, dice que ya es aplicable. Y los protocolos que lo adelante se hacen, luego de emitir una orden administrativa, pues es darle el carácter y la forma, pero ya la resolución está emitida. Eso es como cuando usted emite una ley y luego vienen los protocolos, pero ya la ley de aplicación inmediata. Entonces, le decía que este es un país que está lastrado por muchísimas situaciones del pasado y aquí en este país. Si actualmente nosotros hacemos algo o se hace algo que contravenga esa resolución, cualquier abogado puede llevarte a los tribunales y encauzarte porque no está cumpliendo con lo que establece la resolución. Y además, en el texto mismo de la resolución contiene muchísimos elementos que son inaplicables y que no obedecen, entendemos nosotros, al rigor científico. Por ejemplo, un vuelo de tres horas en adelante, no tiene por qué un paciente durar cinco días acá antes de hacerse una cirugía que dice la resolución plástica, estética, porque yo le voy a decir lo siguiente, una rinoplastía es plástica, es estética. Entonces, ¿se corresponde que dure cinco días de una persona aquí? No, claro que sí, no puede, no tiene que durarlo. No sé de dónde se saca, por eso la he multiplicado como una conducta anticientífica. También pensar que porque dure cinco días acá en un vuelo transusánico intercontinental va a disminuir la cantidad de simbolia, gracias, eso no se corresponde. Nosotros respetamos eso y entendemos que tiene el ministerio una presión y que tenía que buscar una salida. Más bien, la salida tiene que estar ajustada a las formalidades que establecen el ordenamiento jurídico, el marco jurídico que reina en la República Dominicana. Yo creo que hay muchos casos, doctor, con muchas quejas desde el punto de vista del lado de ustedes, también quejas de los familiares, de las personas que mueren. Pero le voy a poner un ejemplo que conozco bastante porque me toca muy cerca. Hubo una clínica estética que la han cerrado y ellos alegan que ha habido un terrorismo de salud pública, vamos decir así, porque ha pasado lo siguiente. Ellos no tienen ningún problema, tienen su quirófano bien, tienen todos los protocolos correctos, el área física bien, pero emplearon uno o dos cirujanos plásticos que trabajaban en una clínica que habían cerrado. Y por eso el ministerio mandó a cerrar esa clínica, diciéndoles que ellos tenían que mandarle los currículum de esos médicos al Ministerio de Salud Pública y que le digo uno o tal cual. Bueno, había que ver si estaban habilitados o no, porque es que un médico también tiene que habilitarse. Perfecto, pero vamos a suponer que tú me digas, ok, dame esto, te cierro, oye esto, te cierro aquí para que me mande los currículum de los médicos. Te mando los currículum de los médicos, lo revisa y entonces estoy todavía un mes con la clínica cerrada, o sea que tiene unos costos operacionales y de empleado y muchísimas cosas más. O sea, ¿hasta qué punto esto puede ser una presión innecesaria o un abuso de poder? Bueno, entiendo que no es la salida cerrarla, porque usted lo que tiene, tiene los mecanismos legales, usted puede intimar a esa institución dándole un plazo de tantos días a los fines que le lleve los currículos de la persona. Cuando usted cierra una institución productiva, usted le está quitando la posibilidad laboral a las personas que trabajan ahí que son no médicos, o sea, a los que limpian, a las secretarias y demás. De manera que yo creo que lo que tiene que hacer el ministerio es siempre supervisar las instituciones de forma y manera que no haya que esperar que haya un fallecimiento, un deceso para que el ministerio se dé cuenta que entonces esa clínica está faltando al reglamento 1138, que es el reglamento de habilitación, sino que debe ser consecutivo. Y yo le voy a plantear lo siguiente, no es adecuado, entendemos nosotros, que de forma transversal una resolución diga que usted tiene que sacar un máximo de 5 litros de gas o 3. Eso no puede ser así, porque existe lo que se llama el criterio médico. Y una persona con 280 libras, con 6 pies, 2 pulgadas, y otra persona de 4, 2, no se le puede sacar la misma cantidad. O sea, que cada persona puede tener un mínimo distinto, tiene que tener, entonces no puede tocar transversalmente. Todo el mundo que ve la televisión sabe que tú tienes el doble de masa muscular que yo, ¿verdad? Eso se puede ver. De masa muscular, no de grasa. No digo de grasa, la masa muscular está de este lado. Entonces, la resolución es ambigua, es muy abierta, y no podemos establecer que el procedimiento combinado, dice la resolución, 3 mayores y un suplementario puede ser de forma transversal para todo el mundo. No. Cada paciente debe ser individualizado. La resolución no lo individualiza. Entonces, usted no me puede etiquetar y decir que hasta 5 litros o hasta 3, en caso de que sean procedimientos hechos en conjunto con otros. Eso debe de ser a criterio del facultativo y dependiendo de los casos, porque como le reitero, una persona como usted con 6, 2, con 280 libras, y una persona con 5, 2, con 280, yo no le puedo sacar la misma cantidad a los dos. Eso es algo muy, muy... Elemental. Elemental. Claro, claro. Entonces, es muy ambigua. Habla de cirugía y procedimiento estético de forma tan amplia y no particulariza cada cosa, de manera que a todas luces se ve que adolece de muchas cosas. Doctor, siempre en la vida es mejor un buen arreglo... Así es. ...que un mal pleito. La parte final de esta participación, yo quiero que usted hable como doctor en medicina, no como doctor en derecho, y le diga al Ministerio de Salud los argumentos principales básicos por los que ellos deben de tomar en cuenta, a ver si dejan sin efecto o si se crea una resolución unificada, unos parámetros unificados con la parte médica en la que puedan satisfacer tanto a los médicos como a la protección a los pacientes y que entiendan los argumentos que ustedes le plantean. Esa es su cámara y vamos a ver cuál es la situación. Mire, nosotros lo que le podemos plantear al Ministerio, que yo sé que probablemente estaría en la mejora de las disposiciones, es que primero dejar sin efecto esa resolución a los fines de que haga lo que establece la ley, lo que manda la Constitución, hacer la publicidad necesaria, cumplir con los requisitos y formalidades que establece la Constitución, llamar a los afectados, llamar al Colegio Médico Dominicano y en conjunto que les saldrá mejor, buscar una mejor resolución que sea tendiente a resolver los problemas que se suscitan en cirugía plástica. Si nosotros vemos los datos estadísticos, de 3 a 5 pacientes que se operan por cirugía plástica pueden cobrar el riesgo de tener una complicación. Sin embargo, de los casos más sonados de embolia grasa, las estadísticas hablan 0.19% y dándole a otras especialidades, como la ortopedia, hasta el 62% de este tipo de complicación. Lo que se ve y lo que se evidencia y hemos sostenido siempre, es que en los casos que menos sucede es en la cirugía plástica. De manera que el Ministerio entiendo lo que considero es que debe ajustarse a lo que establece la normativa y llamar a todos los sectores y cumplir con lo que dice el artículo 138 de la Constitución, el criterio de publicidad y estos principios de equidad y de igualdad, para que todos se puedan expresar en ese escenario, en ese seno y así poder evacuar una resolución que sea más apegada a los canones legales y con el beneplácito de todos los sectores. Doctor, finalmente de mi parte, yo sé que, quiero hablar con, como dijo Michel, quiero hablar con el abogado. Y le digo, porque usted ha hablado de algunas leyes y temas constitucionales que han posiblemente violado. La ley 4201, que es la ley de salud, la resolución 006, pero también habla de la ley 10713, que es la ley del derecho al ciudadano. Y quisiera saber en qué punto en particular usted está atacando por esa ley, porque esa ley pudiese usted con ello demandar directamente al ministro, o sea, a la persona, no necesariamente al ministerio, porque esta ley ataca al funcionario. Me gustaría que me dijera en particular eso. Mire, real, efectivamente, como usted plantea, aquí tenemos la ley 107. Esa ley rige los actos de los ministerios con los ciudadanos. Si se pudiera, sin embargo, nosotros no lo hemos hecho de esa forma, porque entendemos que no es un caso personal y nunca, de hecho, cuando hemos hecho alusión a esta resolución, nunca hemos mencionado ni siquiera el nombre del ministro, sino al ministerio, porque nunca hemos personalizado esto. Si no, en todo momento, a la institución y a la resolución, nosotros somos aliados del ministerio. Más bien, no así de las cosas que se hagan fuera de lo que establece el orden. Para responder la pregunta, el artículo 3, el artículo 5, el artículo 4 de esta ley son vulnerados, donde también son en consonancia con lo que establece la Constitución de la República, el principio de juridicidad de la ley, o sea, que las jurisdicciones en conflicto que pueden verse afectadas tienen que ser llamadas a la mesa del diálogo y junto con ello poder consensuar un proyecto y poder hacerlo público y ejecutable. Si ustedes se dan cuenta, la ley, la resolución 08, que se emitió el 20 de marzo de 2015, también por el ministerio, no fue atacada por nosotros en ningún espacio legal, en ningún tribunal, toda vez que lo que establece allí es prácticamente la habilitación del cirujano plástico, donde dice cuántos años de cirugía debe tener, cuántos años de la especialidad también, porque en realidad efectivamente sí debe de hacerse una regulación, pero tiene que ser apegada. Si nosotros vemos la 08 y vemos la 06, se contrapone también por demás, porque la 06, que es el caso de la especie, permite la reincidencia de personas que usurpan las especialidades y usted no tiene que permitir residencia de nada. Usted incumplió y usted paga por eso. Claro que sí. Eso es así. Bueno. Doctor, yo creo que está bastante claro y quiero que tanto ustedes de la Academia Dominicana de Cirugía y la parte médica como el mismo Ministerio de Salud, ojalá y puedan buscar una solución rápida a este conflicto y resolver esto por la vía de, como sabemos que va a ocurrir, del diálogo y que todas las partes entiendan que hay problemas con eso, sobre todo con la sociedad. La sociedad llama, como es un tema voluntario, lo de la cirugía plástica, lo 90% de los casos, ¿verdad? Ahí le crea una presión necesaria al sistema. Y a los mismos cirujanos con los otros, ¿verdad? Ahí va, ahí va, porque hay muchos, doctor, hay muchos médicos que están usurpando de una forma u otra, o suproponiendo que son cirujanos plásticos. Hay un ginecólogo, un ortopeda, un ortopeda, un ortopeda no, pero hay de todo. Pero el escenario que usted plantea es un ginecólogo. Un ginecólogo haciéndose, ¿no? Haciendo lipospiración, haciendo abdominoplastía, y no debe de ser. Entonces, eso se puede regular. Claro que se puede regular, la resolución intenta, pero si ustedes la revisan, la tenemos acá, lo que hace que castiga la reincidencia, no, no debe de ser reincidencia. No, no puede ser. Usted falló y usted... El primer, la primera vez. Exactamente. Claro. Exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos al doctor Rafael Cisnero, abogado, representante de la Academia Dominicana de Cirugía Plástica en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a ver si el Ministerio de Salud ve la solicitud hecha por esta Academia de Cirugía y por este grupo de médicos que la representa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pausamos.